yo coloca mi gente tal vez tico venimos con vídeo reacción oye estaba literal viendo una serie y lo que de repente me llegó me llegó la notificación anual acaba de tirar un vídeo youtube donde yo chequeo la respuesta al cángelo hay dios y esto va a seguir para algo se llama al que es chota arca es chota anual doble a para mí el primer round lo ganó el cángelo punto lo ganó el cángelo y mucha gente también se lo dio tú chequea los comentarios las encuestas a la vaina al cángelo al cángelo después de tiro para el segundo round para mí está más o menos así que vamos a escuchar que lo que trae anual aquí si anuel oye si anuel se puso paulo de loco él puede ganar este segundo rambo que el caja no fue que tiró tan fuerte para mí así que nos fuimos cierran o al canal suscríbete dale like y nos fuimos y espérate pero él también le va a tirar a coscuyola aquí mira tenemos las tres cosas aquí tenemos jose coscuyola suárez astin agustín santo y david sánchez el vadillo ese yo creo que tempos y tempo coscuyola y acá a los tres le está debatir aquí ante el diablo él dice uno le tiraba y el otro del depende o sea me imagino que él dice que el cángel depende de baboni porque cada vez que saca un tema se va bien viral entonces después que escribió a la letira baboni porque que le tiraba bonico escribiera no me acuerdo bien no sé si fue porque ellos hicieron un tema una vez juntos no sé si fue que no pagaron bien ahí la regalía y todo eso no sé pero se tira pero me gustó como empezó ahí me gustó ahí si cosco se mete en esta tiradera también esto va para largo me gusta esta navidad me encanta esta navidad porque el carro fuego les prenda abusadores fruto porque disco ya ninguno vende ahora quieren que los desentierres son mis putas cuba pegarnos retiramos a coste para pegarnos le tiramos juntas y que se entierre son mis putas cuba pegarnos retiramos a un cuartel en google la casa tuya está al frente de un reten como con 100 patrulla por ahí no se puede pasar porque te caen de una vela policía marca más calle que tú es caro yo fui que la hizo bichota el bueno desde que ella empezó a salir con anuel fue que ella como que empezó a hacer ese flow citó medio medio tú sabes porque la tipa se acuerdan cuando ya no quiso grabar en la canción de sin pijama con becky g y natia natacha porque porque decía cosas malas o sea como marihuana todo eso entonces de repente hizo el cambio sacó bicho también te estaba con anuel y para la vaina pegó full o creo que ya se había dejado de anuel no sé no me acuerdo bien todo el rojo no 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 ya mismo va a poner y te besa lo ha mencionado dos veces va pone aquí ahorita viene para poner y se re oye se le mete el adentro y empieza a tirar a todo el mundo también lo como que él está mencionando mucho y el tipo tranquilo por su lado nunca mueren para el carajo y se muere la maravilla la barquilla y la princesa y el millonario con todos los chicos con una elección de pista lo que esa pista suena bacana para esto lo la infección es que le pegaste a la li el da como así también a tal y le tiró los supuestos millonarios a pie como tal y le tiró a tal y aquí de que voy a narizando a pedir que hoy se aunque puede hacer porque el vive en nueva york también porque nueva york tú no necesitas claro claro si tú quieres tenerlo ya un lujo y eso pero tú no necesitas el tren pero le tiró a tal y que anda a pie de que millonario bien que se muera sexta indice aquí como cambia la vaina claro te cachicho tío saco por eso todo el mundo le dio la espalda lo que se la da en calle eso entonces dice que se muera no me importa ella no para antes se muera ahora ahora con la con la con la maíz de la de la hija de anuel y siempre van a tirarle por esa parte ahí y como tu hija la que un chota y es infelices se robaron el dinero de kendo y también pero será que él dice que fabián el y le robó el dinero de aquel porque se acuerdan cuando 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 firmó con el grupo de anuel fabián y eso de repente como que sacar un par de temas que le ayudó mucho a que no se veía o que en dos enfocados y toda la vaina y de repente se separaron y que no empezó a decir que le roban dinero que se yo será que fabián le robó los cuartos que vendo eso es lo que dice a nueve es lo que estamos escuchando mierda hoy sé hay hoy yo tuve el mundo la bicha la maida este y citó loco yo 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 hasta si si te lo hace una tiradera nueva por mencionar la maire hasta si insisto que el hijo de alcance el parque no sepa te va a tirar loco hoy se yo yo pero como imagino que está hablando de cosco desde que queríamos la primera vez la vez que queríamos y que tú no ha sonado pero tú perdiste esa tiradera no es una perdite la perdite es que está empezando a hacer una entrevista para pedir disculpa esa tú la perdiste y el principio así para cosco el príncipe no más o no en la casa tuya y que el tema del álbum del aunque yo no he escuchado el álbum nuevo el príncipe 2s pero pero me han dicho que hay par de temas que están duros tengo que como que sentarme bien escuchar el álbum completo un millón para cambiar y me prostituya la marca mary ustedes saben que no es la tiene por todos los lados le enseña por todos lados mary me dieron un milloncito a poder a mary dame tres millones mira que me voy a protituir voy a sacar a grabar está habido por ello muchacho por un millón chacho tres millones imagínate diablo que no tiene money para ayudar a tu hermano tu brother qué sé yo pero sí que papu de cartel y vainas si el da sino como como le doy a la tuya se los metió tres con el alivio en cara sin citó y otro darle chava yo yo me acuerdo de eso eso fue tú de calmen la mamá de él que se parece al mono de los planeta de los simis eso no pero yo me acuerdo cuando él se enojó que Anuel subió una foto con el dominio todo eso que hasta empezó a decir y que oh mire el dominio le brilló la cara por salir una foto con Anuel que se yo yo me acuerdo de eso yo me acuerdo el mono del planeta los simios dicen que estoy enfermo pa' esconderte ni dicen cabrón no porque hay a Nancy le pegaste el pey ahora lo van a dejar en una entrevista con Chante va a subir pruebas que está limpio pero que recuerde que sabemos que por dinero cualquiera se vende desenmascarando por no desenmascarando al duende escuchan tu vieja tiradera pa' yo ver y Randy me tiraste con la misma ya no tienes lápiz mi casa es de 7 millones soy iluminati empecé a comprarme tanque por eso vendí el Bugatti en ambos de un millón tú roncando toda tu carrera con el Panamera y yo no lo compro en la prisión de tanto tú roncando toda tu carrera con el Panamera que tenía en el garaje a lo que vieron él una vez subió un video el Panamera la nube está aquí en mi garaje y eso y el de que tú roncando con eso yo me lo compré en la cárcel muchacho hey yo y que tú no llenas ni estadio ni chorizo bueno él lo puede llenar al cángelo al cángelo así que por favor al cángelo al cángelo aquí el ángelo y lo llenó allá en Puerto Rico también llena el Choliceo por favor al cángelo tú no estás hablando con 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 un tipo que que empezó ahorita al cángelo cuantos para que que no se escucha este le dio ocho millones para él jugar la ruleta ese es el casino virtual que yo estaba hablando steak le dio ocho millones pero Anuel pasa algo para acá el diablo el diablo y huele perco donde te vea voy a ponerte la lopa en el cerco el bicho es tiempo es lo que tú te va a almorzar tú no has visto lo que es un diablo cuando se va endiosar tú no entiendes entonces lo voy a desglosar tanta subo que te inyecta yo en cuanto espina versar con qué finca tú vas a roncarse eso parece hay un campo de corosal me tiras ahora después que me lo mamaste en la federal cualquier medio te sale un ratón cuenta que estabas hablando de mí cuando te dio el ataque del corazón buscándole trocho pero que sean de perico chiquiéndome que yo sé de a quién tú era un federico si me meten preso ya yo sé que fuiste tú traga leche cuando hablas se te entiende glu 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 si yo hablando pueden conmigo aunque tenga flu yo me aparezco de una cabrón yo no soy bitter juice vamos vamos a matarte pa que Carmen vuelva activar la huelga que hace desde el teodoro yo voy a matarte pa que Carmen active la huelga que hace tú sabes en el puente lo que pasó con yo sin eso que hicieron una huelga en el puente y todo eso de que de que voy a matarte pa que vuelva a pasar yo ey 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 está picante esto justicia en campañas presidentes contigo con el mamón que todo te ha escrito chivado todo aquí no son como los jim de yo no está diciendo que el cáncer escribe que piensa usted el cáncer hoy el cáncer en vídeo también ha demostrado que le escribes o que empiezan ahí pero un poco finito el vídeo el vídeo de ocean fue a mandárselo sin cito hasta molusco se lo puse en contra no era aquí loco hubo una 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 vaina que se fue muy viral que ocean un vídeo parece que se yo nunca vi ese vídeo y tampoco saberlo tuvo algo que se yo entonces estaba tocándose un vídeo que se yo dije y se fue muy viral eso estaban hablando mucho de eso y él dije que ese vídeo fue de que para mandárselo sin cito al hijo del cáncer yo oye yo creo que hasta austin cito va a ser una tiradera no es loco yo y el amigo de anuel diga con bella que era de que venga comeme papi Bueno, Anuel, en esa parte yo le entiendo al cáncer, loco Que él dice que doblar te dedique la seguridad y toda esa vaina Loco, ahí viven los hijos del cáncer, loco Y tú, si ponen la dirección y toda la vaina Lo que vayan a hacer es la maldad, loco Ahí están los hijos, loco Cualquier padre va a proteger a sus hijos, mira Con todo, con todo lo que tenga, loco Lo va a proteger, bro O sea, que en esa parte yo le entiendo ahí Es igual que, qué sé yo, que al cáncer pusiera tu dirección de Puerto Rico Vamos a decir, porque ya todo el mundo sabe dónde tú vives en Miami En la Torre y eso Pero en Puerto Rico Tú vas a andar con pila de seguridad Porque, coño, tú vas a andar con gente que tú quieres proteger ¿Sabes? Ay, yo creo que Vapuri se va a meter en esta tiradera también Otra mano me hicieron Vapuri ahí, Dike Dike, le me mata el culo por eso te llevo para el dealer ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué giras con cones de qué carajo? Cabrón, tú no haces giras de un carajo Cabrón, tú canta en discotecas y en festivales, bobolón Tú nunca has hecho los millones que yo he hecho haciendo giras, bobolón Infeliz, me cago en tu madre Él está hablando aquí para ti ¿Quién le va a dar? Porque la calle es para hombres Tú he chota, cabrón Tío, no lo entiendo Tú lo... Yo, Anuel te enojadísimo, loco Hasta en un live que hice en este día estaba enojado ¡Yo, cha, déjame saber, muchachones! ¿Qué le pareció esto? ¿Cuánto le ha dado Ronald 10? Esta me gustó más que la primera, loco Esta fue la que debía ser Desahogo del diantre del otro Quita esa mierda Esta fue la que debía ser, loco Para ustedes, ¿quién ganó el segundo round, loco? Anuel vino fuerte en esta Esta me gustó, malo ¿Qué ustedes piensan ahí? Ya ustedes saben, no olviden de suscribirse Darle like, comentar la baila Pero esta acaba de empezar Porque menciona a Coscu Ahorita viene Coscu, le tira también Tempo también le tira Ahorita se me trataba Boni aquí, muchachos ¡Ay, Dios mío! ¡Se encendió esta baila, Cuyo!